Hola compañeros de Santa Bernadita, hoy les voy a enseñar a todos los ingredientes son verduras, ajos y toros. En una olla le echamos agua con sal y la ponemos a probar. Se explican todas las verduras. Tercer paso, se muestra el agua y se salga en la olla con toda la verdura y para ti. Cuarto paso, se salga en el bolo y se salga. Cuarto paso, se salga en el bolo y se salga en la olla con toda la verdura. Se salga en el bolo y se salga en el bolo y se salga en la olla con la olla con el bolo y la ponemos a probar. Esperamos por el congreso, quince. Casi con un congreso, quince. Más de un congreso y hasta la hora de la comida. Ok, un aplauso para el compañero. Gracias.